Tengo 74 años y llevo más de 10 años de voluntaria aquí... ...y estoy encantada, encantada, de verdad... ...me gusta mucho lo que hago... ...porque estoy en esto de teleasistencia... ...llamo a las personas que están solas en casa... ...les felicito los cumpleaños... ...les canto cumpleaños feliz... ...cumpleaños feliz, que decir... Soy Techu, Techu Bigurrum... ...llevo de voluntaria aquí en la Cruz Roja desde el 2013... ...sobre todo nosotros lo que hacemos es llamarles a ellos... ...llamarles a ellos, les preguntamos cómo están... ...yo qué sé, si han comido bien, si han dormido bien... ...si están bien... ...les recordamos siempre... ...que tienen que llevar o bien la pulserita... ...o bien la cadenita con... ...con... ...el pulsador... ...por si tuvieran cualquier problema de... ...una caída o un desvanecimiento... ...o cualquier cosa... ...les recordamos siempre que lo tengan... ...si necesitan algo... ...y eso es la atención a las personas mayores en general... ...hay personas que ya... ...solamente coger el teléfono... ...y decirles llamamos de Cruz Roja de teleasistencia... ...ya se ponen alegres... ...dicen ¡ay qué alegría me das! Supongo que habrá gente que se encuentre muy sola... ...y que... ...ese espacio de tiempo que está con Cruz Roja hablando... ...y eso pues... ...le viene bien... ...le viene bien anímicamente, moralmente... ...cuando están en baja forma... ...que lo noto yo que está... ...empiezo a animarlos... ...a contarles cosas ya... ...y dice... ...ay que mira ya me siento mejor... ...tú sabes qué alegría me da eso... ...que como nosotros escribimos... ...todos los días un poquito cómo están... ...yo antes de hablar... ...ya leo un poco cómo están... ...que si se ha caído... ...el día anterior... ...yo les pregunto... ...cómo está de la caída... ...o que tiene una pierna mal... ...yo les pregunto... ...cómo tiene la pierna... ...sin que ellos me lo digan... ...yo ya... ...sé un poco cómo... ...cómo están... ...eso... ...a ellos también les... ...les alegra... ...que yo sepa un poquito... ...de sus cosas... ...una señora con 91 años... ...eran las fiestas del pueblo... ...y me dijo... ...dice... ...voy a ir a... ...a los encierros... ...porque me encanta verlos... ...dice... ...yo me subo... ...a la... ...a eso... ...por donde pasa... ...y los veo y digo... ...y usted se sube y dice... ...sí el otro día me ayudo... ...un chiquito... ...un joven a bajar... ...digo... ...por Dios... ...pero cómo se... ...pero me da una... ...una fuerza y una alegría... ...ver que con esos años... ...tienen ese interés por las cosas... ...y bueno... ...me voy a casa contenta... ...yo recomiendo hacer voluntariado... ...a todo el mundo... ...sobre todo a la gente como yo... ...que ya se ha jubilado... ...que tiene más tiempo libre... ...sobre todo porque es muy reconfortante... ...al ser yo casi... ...bueno... ...de su edad... ...tenemos muchas cosas en común... ...entonces ellas me cuentan cosas... ...de cuando eran jóvenes... ...y yo les cuento de cuando eran jóvenes... ...y eso pues... ...nos... ...nos une mucho... ...entonces la edad... ...no tiene... ...a veces le digo yo aquí a Adriana... ...que digo... ...voy a dejar la voluntariedad... ...porque soy muy mayor... ...dice... ...ni se te ocurra... ...y es verdad... ...es que... ...los años no importan... ...no importa... ...porque yo les hablo con ese cariño... ...que... ...que me sale de dentro... ...que me sale de dentro... ...y los veo que... ...que... ...son receptivos a ese cariño... ...entonces... ...que más da la edad... ...me siento genial...